Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol un salario más allá de las estrellas y cantas, y cantando, y desañando el nuevo sol y el ojo de volver a acercar ¡Gracias! ¡Gracias!